Hola a todos antes de empezar la clase quiero agradecerles a todos aquellos que han estado participando dejando sus comentarios porque gracias a ustedes me motivan para seguir subiendo más vídeos como estos pues nuevamente gracias y pues aquí seguimos para ayudarles ahora sí comencemos tu cuelga primero you hang up first you hang up first ahora veamos la pronunciación figurada you hang up first you you hang you hang up you hang up first great once more you you hang you hang up you hang up first entonces como se dice tu cuelga primero excellent you hang up first y esto quiere decir great job tu cuelga primero bye see you next time ¡Gracias!